Creo que eres una de esas chicas cualquiera que se acuesta con tol ¿Eres fan de YOLO Aventuras? ¿Crees en YOLOriana? Entonces suscríbete y deja tu like Hola que tal chicos, hola aventureros, hola Yolitas, hola YOLO Troll Estamos aquí en un nuevo video Y la verdad chicos que no esperamos esto de nuestro capitán YOLO Porque primeramente pensábamos que era una broma de Mariana hacia YOLO y a los aventureros Pero había sido chicos que no solo Mariana sino que YOLO y también Jota El matrimonio falso, tenemos este anillo y yo lo voy a meter en mi habitación en una de las gavetas Jota, tú vas a revisar una de esas gavetas Vale, vale Para ver el anillo, porque es que este anillo mi amor, mira eso Y mira eso Parece que costará 5 mil dólares pero no realmente costó 5 mil pesos Yo voy a entrar a mi habitación y tú andas la tuya y dejas una foto de nosotros cuando éramos novios Ok, ya La decepción, la traición amigo Los tres eran cómplices y nos terminaron engañando haciendo unas bromas a todos nosotros Y nada chicos, en el video que subieron ayer en YOLO Aventuras La verdad que está épico Cómo fueron siguiendo paso a paso para que Panda y Nando no sospecharan nada de la broma Entonces, ¿Las conversaciones con ese tal Ricardo no son reales? No Yo lo te voy a guardar con el nombre Ricardo y vamos a poner una foto de este chico que te voy a mandar Pum, me dice cuando yo lo tenga listo Ok, listo Mariana, te voy a escribir Ayer te veías hermosa y un corazoncito Ok, yo te voy a responder ¿En serio? Ok, al final deberías ponerme algo así como que me amas y eso, que estás enamorado Ok, vamos a seguir escribiendo cosas así todas románticas Oye, tranquilo viejo Voy a dejar el teléfono sin clave para que ellos, que seguramente me lo van a revisar Vean toda la conversación Es que eso, ¿por qué son tan chismosos? Dios mío, sigue escribiendo La verdad que quedó genial Esta vez Mariana y YOLO se pasaron, en serio De veras se pasan Estuvo épico y nos engañaron a todos los aventureros Y nada chicos, queda recalcar que a medida que iban contando la historia De cómo fueron planeando el plan paso a paso Y lo que pasó en la cama, que estaban haciendo cosas ahí Tampoco fue real Y el anillo que se ve súper carísimo Lo compré extremadamente barato en el centro Vemos como que Nando y Panda le preguntan a Mariana, a YOLO Si entonces Yoloriana existe, o sea, si Yoloriana es real Entonces Yoloriana no es real Y vemos a YOLO respondiendo de una manera así como medio inseguro, ¿no? O sea, como que intenta decir que no es real y que sí es real pero no lo dice Y lo vemos a Mariana con una cara de diciendo como, uh, están sospechando algo Bueno, pero hasta cuándo pues Díganos una vez si es verdad o no es verdad Ya estamos locos aquí, hasta viendo la verdad Es con saber la verdad Seguramente se besaron en el cine y no nos quieren decir Sí, sí, es hora de que nos digan la verdad, ya se acabó Creo que se nos hizo tarde Mariana, es hora de ir Sí, pero tenemos que ir a editar los videos Eso es, huyan cobardes, huyan Pero vamos a descubrirlos, ¿ya? Sí, sabes que Nando vamos a pedir 250 mil likes para hacerle una venganza a ellos dos y a Jota Así es, tremenda venganza 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 Quizás en la vida real ellos detrás de cámaras sean novios, no lo sabemos, no sabemos muy bien eso, porque nunca lo dieron a luz, obviamente sabemos que fueron novios en un pasado, pero ahora a medida que está en Yo la Aventura jamás dijeron que volvieron. Así que chicos, no sé qué piensan ustedes, pero la broma de ayer estuvo épica, fue una broma de hace más de una semana que venían subiendo video tras video y en cada video cada vez nos hacían creer más de que Yolo no sabía nada, de que Panda y Nando no sabían nada y había sido que Mariana y Jota estaban planeando junto al capitán Yolo. Y nada chicos, a dejar su like, a apoyar al canal, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita y nada, espero que estén disfrutando cada contenido que subo y nada, mandarle un saludo a todos ustedes que se lo merecen porque cada video que subo están dejando su like, están mirando y están apoyando al canal. Y nada, si tienen algún amigo que es algún aventurero más, que alguna Yolita, algún Yolotrol, no olviden compartir y decirle que se suscriban para poder pasar mejores momentos aquí con toda la familia. Así que chicos, sin más que decirle, me despido y nos vemos en un nuevo video y a esperar otro momento especial en Yolo Aventuras. Esto ha sido todo, chao. Gracias. Gracias.